La Administración Municipal de Arauca solo espera que llegue tres productos que escasean en Arauca para poder iniciar la entrega de los kits de mercados por parte de la Alcaldía. Bueno, nosotros el 27 del mes ha pasado, firmamos el acta de inicio, es un proyecto de 357 millones de pesos, donde está lo que son 4.500 kits de ayudas alimentarias, está contemplada lo que es la parte de desayuno y refrigerio del apoyo logístico y la gasolina. Estamos un poquito demorados en la entrega de estas ayudas porque hay escasez o se presentaba escasez de tres productos, que era el fríjol, el aceite y la panela. En la noche anterior ya llegó aquí al municipio lo que fue el aceite y la panela, estamos en espera del fríjol. La firma contratista nos dice que posiblemente en el transcurso del día de hoy está llegando el fríjol al municipio de Arauca. Una vez llegue el fríjol, que estén todos los productos, tenemos que hacerle entrega al almacén de estos productos para que ellos verifiquen las cantidades. Después de que verifiquen las cantidades, pues tenemos que hacer los kits, son los 4.500 kits, para ahí sí ya salir a hacer las entregas. Entonces, realmente todo tiene una logística, tiene un protocolo para poder cumplirlo y una vez se cumplan todos estos parámetros, pues empezamos a hacer nosotros las entregas de las ayudas humanitarias. Según la funcionaria de la Administración Municipal, el fin de semana se estarían entregando las ayudas humanitarias. Sí, yo pienso que si las cosas salen como se ha programado, entre jueves y viernes por tarde ya empezamos a hacer las entregas de las ayudas humanitarias, son 4.500 mercados para las personas más vulnerables del municipio de Arauca. La jefe de la cartera de inclusión social aseguró que las ayudas en el área rural son donadas por algunas personas, más no compradas por la Administración. Desde el primer momento que se presentó el tema de la emergencia humanitaria, muchas personas han llamado al alcalde, se han vinculado y le han dicho, mi alcalde, yo quiero aportar estos mercados para las personas más vulnerables y se acordó de esa manera, que todas las ayudas que entregaban a título personal, o sea, que las personas hicieran esa ayuda, se iba a dirigir directamente al área rural y lo que se ha entregado por parte de la Gobernación de Arauca, lo que viene por el Ministerio y lo que va a adquirir la Alcaldía Municipal es aquí en la zona urbana. Solo falta la llegada de un producto para conformar los kits de mercados y así poder dar inicio a la entrega en Arauca.